¿Qué cambia? ¿Cómo se ríe, presidente? Por dentro, por dentro. Sí, charaba por dentro también, porque no se ríes, ¿eh? Ley de vida eso, ¿no? Ley de vida. Hace unos meses, no muchos meses, decíamos que cuando seamos muy mayores, siempre nos quedará Valerón. Y hoy podemos decir que cuando seamos muy mayores, quizá mucho más todavía, nos quedarán los Blueys y Valerón, ¿no? Porque yo creo que hoy hay que darles a todos, ¿no? A todos, porque la verdad es que el equipo, incluso uno estando brillante en la primera parte, trató de hacerlo lo mejor posible, trabajó mucho, quizá no había mucha idea, quizá había nerviosismo, quizá había demasiadas ganas de ganar y de ganar pronto, ¿no? Pero, pero todo empezaba, bueno, con, además que no lo he podido vivir muy en directo, pues porque vivo muy cerquita de donde se celebró, así un tanzo de los Blueys, ¿no? Y la verdad es que era emocionante. Pero hoy... La gente hay que darse cuenta de lo que, de alguna manera, representa el deportivo, ¿no? O sea, quizá en esos momentos es cuando te das cuenta, en esos momentos difíciles, la forma en que lo afrontaba, y lo afrontaba sobre todo la gente joven, pero también estaban respaldados por mucha gente mayor, ¿no? Ese sentimiento de la ciudad de Galicia entera, ¿no? Porque estoy seguro que habría muchísima gente de muchísimos pueblos de la provincia, hoy había muchos pueblos y muchos niños representantes de pueblos de la provincia de la Coruña de Lugo, ¿no? Y que habrán vivido, pues, una jornada seguro que inolvidable, ¿no? Y por eso hay que felicitarlos a todos, hoy es quizá un día de felicitaciones y de fiesta, ¿no? Porque ha sido una gran fiesta del fútbol, una gran segunda parte. Hemos pasado a puros al final, porque siempre que tienes un gol de ventaja sabes que puede ocurrir una jugada de estrategia y que pueda acabar con esa ilusión de todo el mundo. Un partido que era, pues, si era importante el del otro día, después de los resultados de hoy, todavía era más importante el de hoy. Y que además significaba, de alguna manera, el poder salir con fuerza de un momento complicado, un momento difícil, que lo sigue siendo, nadie piense que las cosas están resueltas. Pero, bueno, hoy hemos dado, yo creo, un paso muy firme adelante, sobre todo de convencimiento y de haber ofrecido, yo creo, pues, una segunda parte de lo mejor que quizá hayamos visto en Riazor en las últimas temporadas o, por lo menos, en este último año, ¿no? Por eso es para celebrarlo y para destacar, para mí, esas dos singularidades que han marcado mucho la vida del deportivo de los últimos años, ¿no? Presidente. Valerón y los blois, yo creo que han explicado mucho. No sé si yo va a dar un... La saludada. Se le está escapando en abajo, ¿eh? No, no, pero... Si estamos soñando o... No, lo que sí, no, lo que sí es, claro, es un momento... La gente, pues, lo vive como lo vivimos todos, con una enorme intensidad y sabiendo que nos jugamos mucho. Pero, bueno, por encima de todo, pues, está el tratar de hacer las cosas lo mejor posible y encarar este final de temporada de la manera que podamos ofrecer el mejor espectáculo y, sobre todo, el mayor número de puntos cuanto antes para disfrutar, quizá, de los últimos partidos. ¿Le va a pedir a Valerón que igual se quede algún añito más? No, no, no es el momento de hablar de esas cosas, ¿no? Simplemente, pues, hombre, porque es gente que ha representado, representa y seguro que representará muchísimo en la historia del deportivo del futuro también, ¿no? Y, por lo tanto, pues, todo lo que sea bueno para él, seguro, 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 que es bueno para el deportivo, igual que lo de todos los demás. Pero, bueno, todos sabéis que en esta vida siempre tiene uno algún fallo en ese, entre comillas, en cuanto a los sentimientos y ya sabéis cuál es mi ojo derecho, ¿no? Presidente, esta semana, Javier Tebas explicaba en la POP que, en caso de extenso, digamos que no suceda, el fondo de compensación sería de 15 millones de euros. ¿Podría confirmar la noticia? No, 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 hay unos trabajos que se van a realizar de hace mucho tiempo, solo en ese particular, que va a estar bastante pronto. Y lo que se está es más que no lo haremos, bueno, en esas circunstancias, para tratar en lo máximo posible de ir acercando la legislación española, a la legislación europea, en forma especial, a la legislación británica, donde los cruzan bajar, que es el gran problema del fuego, la gente habla de algo que no sabe, en absoluto, ¿no? Y entonces la gente piensa que todo viene derivado, que también no pueden existir, detalles o fallos que nos cometemos todos de mala gestión, ¿no? Pero lo que es imposible de mantener en el fuego, es imposible, es que después de un descenso, tú tengas las mismas obligaciones que tenías, si por ejemplo los ingresos de televisión pasen, vamos a suponer, de 15 a 1, o de 15 a 1,5, a un 10% como mucho de lo que puedes tener. Y eso, aparejado también, las obligaciones con los jugadores, obligaciones de todo tipo de la competición, y eso no es una broma ni es una casualidad, que todos los equipos que han pasado por ese trance, prácticamente todos, se han visto sometidos, se ven, por desgracia, a lo mejor se verán sometidos a esa situación concursal. Entonces, eso lo queremos tapar ya desde hace mucho tiempo, y lo que tiene el colectivo, favorecer a los equipos que desciendan, con unas cantidades que irán en función de los baremos que durante todos esos tiempos, durante esas temporadas. Yo era más exigente de lo que al final parece que va a ser la línea que se va a marcar mucho en las 5 y 5 temporadas, salvo la permanencia en la competición. Pero yo creo que es un primer paso muy importante, muy importante, el mínimo se marcan los 7 millones de euros, y hasta ahora estarán 2 y medio. Entonces, se da un paso importante, pero no deja de ser un primer paso, un primer paso que hay que tener que seguir otros muchos, sin darnos cuenta, de que si le queremos exigir al fútbol, es bueno, o al fútbol, es bueno, o al fútbol, es bueno, o al fútbol que pueda hacer frente a los gastos, cuando hay un descenso de la teoría. Y nosotros, por desgracia, estamos pagando todavía el descenso de la teoría de Chambos. Y estamos haciendo la verdad de milagros para no tener la resolución de la concursal. Sería el gran resolución de la deportiva. O sea, lo que ocurre es que a los que le debemos, que deberíamos utilizar el tapagón, no puede ser el 15% de la teoría. El tapagón pagará en los próximos años. En la real sociedad, una cantidad de 25-30%. Claro, eso es un gran chollo, ¿no? Pero es una gran jugada para las personas a las que les debes el dinero. No solamente a los jugadores, que parece que sean los únicos, que después aparece como si les dieses dinero. Si no, le debes el dinero a proveedores, le debes el dinero normalmente a bancos, le debes dinero a haciendas, le debes dinero y no parece justo que efectivamente se llegue a esa solución. Pero para conseguir eso, tiene que haber unos pasos intermedios, unos escalones, que a raíz de ese descenso, tengas el tiempo suficiente para redactar tu presupuesto a las nuevas circunstancias, a los nuevos ingresos. Pero claro, al día siguiente, nosotros cuando descendimos de Champions, estamos en un presupuesto de menos de 75 o 70 millones de euros, que es de los menores que ha habido en el fútbol de España para competir en Champions, nosotros competimos 5 años consecutivamente, claro de eso, has pasado a no disponer de los 18, 20, 25, 30 millones que es en una clasificación que ya está en Champions. Entonces te dicen que los dos gestores, que lo que ha ocurrido, es que siguen poniendo, pues a los de Arminia de Torno, a los Frans, a los Marcos e Irbas, y de eso pues, ya no había aquí de la solicitud. Y eso es lo que se está trabajando desde hace tiempo, con vistas a lo que se llama el control económico, que es la gufa, habla del juego, y en el financiero, que no existan diferencias por esas razones, pero también nos olviden de que mientras, por ejemplo, la Unión de la ICC, y la Junta, ni la deconción, ni el aglutamiento, tan duro, en la inmensa mayoría de las comunidades españolas, por decir una totalidad, pues a los aportes y los apuntos que hay para los grupos, son extraordinarios, con lo cual también se está hablando de un juego limpio, en absoluto, se está hablando de un juego que de alguna manera está trabado por las instituciones y que gozan de unos privilegios, pero no nos gozamos ni de lejos, no gozamos absolutamente de ni. El caso de Arminia está levantando directamente a sesiones de su indicador, digo que esperamos a Ofrón y está a venir para que, hay que esperar, hay que esperar, pero que aún está elevando, a asesoría, ¿no?, o jurídica, puede ser esta semana, o porque ustedes, depende del TAS, hoy vamos a celebrar la gran victoria y felicitar a toda la fija, por la verdad que da gusto ver el estadio como se ve en estos últimos partidos, y hoy sobre todo porque pudimos celebrar una victoria y felicitar a los reazábulos porque no han tenido mucho que ver quizá en el ambiente que se ha creado y que los jugadores hayan sentido también esa noción propia de los días importantes. Gracias. 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 Gracias.